¿A qué juegos te entregas, dime, cada noche, cuando las fresas se apagan, resplandecen azules en tu cesto? ¿A dónde te diriges, cuando sales quedamente, y andas de un portal a otro, arrastrando la capa de silencio y las ganas? Tú y tu bestia fiel lamiéndote los pasos, qué disfraces, qué máscaras, qué oscuras acrobacias planeas, cuando atraviesas la selva de neón, el asfalto ardiendo, con los pies desnudos? Dicen que sólo vas buscando, no la boca que más arda, el corazón hoguera, no, sólo la piedra blanca que lleva tu nombre escrito. Te han visto frecuentar los descampados y acampar bajo los puentes, dicen que acaricias el rostro de los mendigos, mientras duermen, sus labios resecos, que golpeas hasta agotarte la puerta de una casa ajena. Cuentan que te han visto beber el aliento de la periferia enferma, resplandecías, estabas rodeada de niños calvos, de metralla, de caballos muertos, dicen que deambulas por carreteras vacías, que la lengua se te vuelve negra. Sin embargo, eres la misma que aguarda en el claustro de la noche, muy quieta, la que afila las palabras y después, a solas en su circo de sangre, se va abriendo fisuras en los dedos, mientras el miedo se le vierte por la boca como la savia de un árbol enfermo.